Representantes de la nueva mayoría, encabezados por el jefe de campaña acá en la zona, Emilio Bocasi, el senador por Magallanes, Pedro Muñoz, y el secretario del Partido Comunista, Claudio Aro. Decenas de adherentes a la candidatura de Michelle Bachelet llamaron a votar por ella en las elecciones primarias de este domingo 30 de junio. Evidentemente un llamado a votar por nuestra candidata Michelle Bachelet. Hemos hecho un despliegue importante por distintos puntos de la región y de esta comuna. Y hoy día es redoblar los esfuerzos para que el día domingo tengamos un triunfo importante con nuestra candidata Michelle Bachelet. Por su parte el senador Pedro Muñoz dijo que la nueva mayoría, como ha sido rebautizada la concertación, espera que con estas elecciones se borre el manchón que para los izquierdistas significó que Magallanes le diera una aplastante mayoría a Sebastián Piñera en las últimas elecciones presidenciales. Finalmente, de que el día 30 es fundamental que todos los magallánicos, que todos los magallánicos le den un triunfo rotundo a Michelle Bachelet. Saquémonos ese, yo diría, ese manchón que tiene Magallanes, el haber elegido a un candidato de derecha con la primera mayoría. Es hora, es hora que Magallanes se reivindique y se va a reivindicar dándole una tremenda votación a Michelle Bachelet el 30 de junio y eligiéndola presidenta el 17 de noviembre. Recordando los 101 años del nacimiento de Salvador Allende y los 40 años del golpe militar, el secretario del Partido Comunista en Magallanes, Claudio Aro, espera que con el eventual nuevo gobierno de Michelle Bachelet se logre una nueva constitución y código del trabajo. El señor Salvador Allende, y hoy día también en las calles de todo nuestro país están valientemente los jóvenes una vez más movilizándose, exigiendo por una educación gratuita, de calidad y sin lucro. Estamos en este año 2013, conmemorando también los 40 años del golpe militar. Este es el contexto en que se dan estas elecciones primarias el domingo 31, 30 perdón, y luego las elecciones generales del 17 de noviembre. Por su parte, el jefe de campaña de Michelle Bachelet, acá en la zona, Emilio Bocassi, espera que unas 9.000 personas de Punta Arenas vayan este domingo a votar por Bachelet. Respecto a las críticas contra la candidata que surgen del gobierno y de la derecha, Bocassi dijo que es una estrategia típica cuando no hay ideas propias.